Pues bienvenidos, y no hace falta mucha presentación cuando vemos estos dos personajes, bueno, a Coco sí, pero estamos... Bienvenidos, hoy hacen comedia, hoy Veracruz les recibe a Coco Celis y a Carlos Vallarta que están con nosotros, chicos, pues ahora sí que ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros. Muy bien, y nos acompaña Tomás también, que está hoy. Oye, primera vez en el puerto de Veracruz, y entonces parte de la gira, ¿qué, Carlos? Primera vez en el puerto de Veracruz, yo creí que Veracruz era la capital de Veracruz. Y no es así. Es Jalapa, ¿no? Es correcto. Pero como que ha cambiado, ¿no? Pues yo me acuerdo de niño me decían, la capital de Veracruz es Jalapa, y luego decían, no, ya no es Jalapa, es Veracruz. No, sí, sigue siendo. Siempre así. ¿Y por qué no la hacen Veracruz? ¿Para qué? ¿Por qué Veracruz es Veracruz? Yo me he preguntado lo mismo siempre, y la verdad es que estoy de comunicación, entonces ya no puedo responderles tanto. Pero sé, ahí ya no sé. Oye, el humor es igual. ¿Qué estás diciendo? ¿Que es como educación trunca? No, no, lo dice Carlos, y yo únicamente trato de montarme un poco en este humor. Bien padre. ¿Qué tal? Pues bien, está chido. Estoy molesto porque no entiendo por qué llamarle Veracruz y Jalapa, o sea, me molesta más que la situación de tu arte, maldita sea, no sé. Yo quiero tener tu pelo. Sí. Sí, está muy padre. A veces. ¿Te pones acondicionador? Sí. Sí. Cuando me baño. Sí, cuando me baño. Solamente. Cuando pase. Oye, ¿es diferente el humor del chilango, del jarocho, del poblano, del regio? Ah, ¿sabes? Ayer noté algo, como que son culeritos. ¿Aquí? No, o sea, en el buen sentido, yo lo digo como un halago. Sí, sí, sí. O sea, son abiertitos. Yo, cuando decía las cosas más así, más les gustaba. ¿Pero con la grosería o sin la grosería? No, sin la grosería. Temas fuertes los agarran bien. ¿Y tú? ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, o sea, los notos bastante chidos. Son como... Es muy similar al DF. Todo es como muy similar, la neta. No he notado como mucha diferencia ni en los acentos, ni en la forma de recibir la comida. Está chido. Está bien. Y entonces el plan de vida es seguir haciendo stand-up, seguir haciendo sus propios guiones, o hay alguien que está ahí junto diciendo, ponle esto, ponle acá, hazle de esta manera, o aquí, o ustedes nos van creando. No, nosotros no nos creamos. ¿Te toma qué? ¿Una tarde hacer un show? No, no. Me tomó... Ya está. Ya está, ya. Vámonos a venderlo. Lo dije, son muy creativos ellos, seguramente, una tarde. No, a mí me tomó como cuatro meses escribir esto, esto nuevo. Y le pones y le quitas, y le pones y le quitas. Y tienes como algunas cosas que funcionan, o sea, que escribes en el escenario, vas pensando qué decir, y ahí arriba se te van ocurriendo cosas nuevas. O sea, no siempre es lo que escribes, lo que dices arriba de un escenario. Tienes como la idea, ajá, como la idea, y el chiste final, pero lo vas adornando en el escenario, todo, como polo, polo. Y se aprende, o sea, aprendes así de que, ay, voy a ver a Héctor Suárez Gomis, que él dice que lo hace muy bien y le voy a aprender. Sí. O lo vas haciendo y traes la chispa ya por dentro desde... Un poquito de todo. Hay banda que lo aprende así, sin tener que estudiar ni nada, como que le agarran la onda y ya escriben y sale bastante bien a la primera. Pero tienes buena memoria, Carlos. No, tengo bastante mala memoria, más bien. Lo que tengo, o sea, se me dificulta aprenderme el orden de los chistes. Y tienes que medir el público, me quiero imaginar un poco, decir, ay, le está gustando, no, 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 por ahí, por ahí, por ahí, no, ahora me regreso. Cuando vas empezando con un show nuevo, es más difícil hacer eso que cuando ya traes un show bien amarrado. Entonces, con este show nuevo, tengo que como, o sea, si no quiero olvidarme de qué sigue, después tengo que tener un orden ya claro de qué va y luego, luego, qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue, porque si no, se va a valer. Y hay censura, o sea, de repente, en este humor negro y en este chiste y en esta cosa así como, ay, no pasa nada, caer en un platanazo, o sea, en un platanito y dices, uy, me pasé. Siempre está ese riesgo, ¿no? Pues sí, siempre está, pero yo, la verdad, cuando ves lo de platanito, o sea, la gente se está riendo, o sea, tampoco es como que se dijera, no, de esto no. No, no siento que debería, yo no siento que debería haber censura porque no lo veo como un proceso de escritura, o sea, no me pongo a sentar y digo, a ver, ¿de qué voy a hablar? Ah, de los judíos, a ver qué, no, es como cosas que se te van ocurriendo y no piensas si los censuras o no, es como algo muy orgánico. ¿Te sientes más actor o más comediante? Comediante. ¿Y tú? Sí, bueno, yo actor no soy, ¿no? Ah, bueno, gracias. Ya empezando por ahí, pero sí, entonces sí, más comediante. ¿Y entonces se juntan y también de manera orgánica o es de que éramos ya amigos desde así o nos conocimos? Pues nos conocimos en el gremio y nos hicimos amigos, entonces sí es como orgánico, ¿no? Y el humor es parecido cuando están arriba del escenario, cada quien tiene, no, pues es que él es más tranquilo, yo soy más grosero y él es más... Supongo que Carlitos desde donde yo lo veo es como un poquito más provocador y tal vez yo de repente soy incómodo, podría decirlo así, ¿no? Fue muy, muy acertado. Es muy elocuente. Ah, ¿verdad? Hoy se presentan entonces en Veracruz al ratito, ¿a qué hora? A las diez, diez nueve, a las diez. A las diez. En Love. En Love. Muy bien. Todavía hay boletos, ¿no? Todavía hay, ¿qué podemos hacer, Marta Pimentel? Todavía hay boletos, tienen ellos los datos para este... Que vayan a Love. Sí, boletos ahí en taquilla. En taquilla, compren ahí todavía. Todavía hay. Y vamos a ver el de Furia Ñera. Vamos a ver el show de Furia Ñera. Sí, perfecto. Y tú haces el opening. Sí. Y luego pasamos a descubrir a Carlos. Sí, yo soy la banda que abre. El telonero. El telonero. El telonero, exacto. No, aquellos viejos tiempos. Sí, sí. Y entonces tenemos un show de dos, tres horas. No. 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 Es decir, no. No, es hora veinte. Sí, ahí sí es muy diferente la comedia que de la música, ¿no? Sí, claro. Porque, este, digamos, vas a un show de comedia y te juro que si durara tres horas el show y la gente diría, ay, no. Ya, por favor. Que alguien pare esta maldita desgracia. Y ya no les pasa, o sí les pasa que van a la fiesta, que van a la reunión y de que ay, di algo. O que dices cualquier cosa y la gente se ríe. Te pásame la sal y tú, ja, 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 qué chistoso es Carlos. Y tú, basta, quería la sal. Sí, a veces, a veces pasa como que esperas, o sea, no te dicen, pero están como con la expectativa, así como con la carita iluminada. Dicen, a ver. Sí, 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 pasa. Lo estoy viendo, ahí está. Luego hasta se enojan y te piden el chiste. Y se saben chistes o no. Así como, hazme a reír. Y todo así de, ay, pero aquí en el funeral. ¿Estás seguro? Un chiste a reír. Bueno, ya los di casado y con un bebé, este, que estás feliz por eso. Sí, sí, la verdad, sí. ¿Y tú? Yo tengo, yo soy su bebé. ¿Entonces estás más feliz? Y me dio ahí, este, hormonas, me hizo crecer y luego me dijo, apréndete esto. Bueno, gánate la vida. Y funcionó, y funcionó. Oigan, chicos, pues nos da muchísimo gusto recibir a estos dos, este, pues ya talentos, ya empiezan a nombrarse, está como, como simpático, curioso, ¿no? Los grandes talentos, la punta de lanza, la nueva generación de estandoperos. La punta de iceberg. Y entonces vienen a revolucionar y de qué tantas maneras les han llamado, ¿no? Sí, también, han insultado también. Pero no tantos, sí tienen como muchos fans. ¿Sí? No sé. ¿Sienten responsabilidad por eso? No. Que digas, yo el mensaje que le doy a los jóvenes. No, para nada, yo nunca doy mensajes. No, yo no. No, cero responsabilidad. Sí, no, ¿por qué no? ¿Qué estás pensando, Carlos? Pues no, o sea, que no hay responsabilidad. No pienso nada, estoy aquí. No, estoy en blanco. No nos toca a nosotros, más bien, creo. Muy bien, bueno, pues inviten entonces a toda la gente para que vayan hoy al show. Gente, vayan hoy a Love Veracruz, en el antro compren ahí sus boletos, para ver el show Furiañera, inicia Cocoselis, y después ya voy yo, va a estar chido, a las 10 de la noche, Love Veracruz, boletos en taquilla.